En Jamundí, en el Valle del Cauca, hay problemas con el suministro del servicio de agua potable. Más de 70 mil personas están afectadas. Carlos Gutiérrez nos cuenta a esta hora por qué tantas dificultades. Carlos. Juan Diego, sí señor, buenos días de nuevo. Pues mire, desde la semana anterior se están presentando dificultades en la prestación del servicio de agua potable aquí en el municipio de Jamundí, ubicado en el sur del Valle del Cauca. Ha habido suspensiones por espacios de 12 horas. Incluso las sedes gubernamentales, la alcaldía y algunos colegios han trabajado a media marcha. Los habitantes, por supuesto, son los más afectados. Y esto es lo que dice Acuavalle, que es la empresa que suministra el servicio de agua potable en esta población. Es debido a unos trabajos de ampliación de la planta de tratamiento. Los empalmes de las redes hidráulicas, 300 kilómetros de redes que tiene el municipio, pues se han afectado y esto ha llevado desde la semana anterior a que se suspenda el servicio. Por supuesto, los usuarios, la gente es la más afectada. ¿Usted cómo ha hecho? Por la falta de líquido. Buenos días. Muy buenos días. Pues mire, no hay agua, estamos arreglando la cocina y todo esto está sucio, mire esto. Y entonces, por ese motivo, pues eso aquí nos contamina mucho. Por si no, imagínense, el piso sucio, hay animales, hay perros, hay gatos. Y entonces eso nos está perjudicando mucho. Entonces nos queremos que Acuavalle nos arregle como nos arregla el acueducto. Porque imagínense, sin agua eso es horrible, uno sin bañarse. Entonces, mejor dicho, es horrible, horrible. Claro, y es una situación bastante agobiante y lo que ha explicado... Más que todo las segundas plantas se perjudican más. Aquí trabajamos, aquí trabajamos. Y le tengo la respuesta a lo que dice el gerente de Acuavalle frente a esta situación que se ha venido presentando en este municipio del sur del Valle del Cauca. Estábamos ya restableciendo la continuidad del servicio, la normalidad y encontramos el fin de semana unos fuertes aguaceros, unas borrascas impresionantes que colapsaron las bocatomas que surten la planta y pues acabó de empeorar la situación. Pero estamos trabajando con el propósito de recuperar la normalidad. Acuavalle también ha dispuesto un plan de contingencia al abastecimiento a través de carros tanques para todos los usuarios de este municipio del sur del Valle del Cauca.